Mi vida va prohibida, dice la autoridad, solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande pabilón, me dice en el clandestino, yo soy el quebralei, mano negra, clandestina, peruano, clandestino, africano, clandestino, marihuana, ilegal, solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande pabilón, me dice en el clandestino, por no llevar papel, argelino, clandestino, nigeriano, clandestino, boliviano, clandestino, mano negra, ilegal.